No te pierdas la gira Make America Rock Again, viernes, agosto 18, en el Parque H-E-B de Edimburgo. En vivo estarán Scott Stapp, vocalista de Creed, Trapped, Drowning Pool y Sick Puppies. Boletos en la taquilla del Parque H-E-B en Edimburgo o hvparkrgv.com. Make America Rock Again, viernes, agosto 18, en el Parque H-E-B de Edimburgo. ¡Gracias!